Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver qué es lo que ha dicho uno de los cracks que está siguiendo el Barcelona para ficharle para la próxima temporada y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales, estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia y es que el ERTE que ha aplicado el FC Barcelona por esta crisis sanitaria ha sido un trago bastante amargo. Para todos los trabajadores y jugadores del FC Barcelona, la gran preocupación del presidente José María Bartomeu es alcanzar un acuerdo para la reducción de salarios de los jugadores del primer equipo. Una masa salarial muy importante para los más de mil millones de euros de presupuesto que tiene la entidad para este ejercicio. Pero por el momento no hay respuesta por parte del primer equipo, después de que este fin de semana los capitanes de las otras cuatro secciones profesionales, baloncesto, balonmano, futbol sala y hockey sobre patines, hayan dado su visto bueno a las medidas de contención económica. Desde que ha empezado 2020 las buenas noticias no abundan en el seno del FC Barcelona, la última derivada por la crisis mundial generada por el coronavirus. Pese a ello, el equipo se mantiene líder de la liga y a la espera de la vuelta de octavos de final de Champions. Y es que desde la derrota que obtuvo el Barcelona en la Supercopa de España en Arabia Saudí contra el Atlético de Madrid el 9 de enero, hasta este pasado 26 de marzo en el que se anunció un ERTE, todo han sido malas noticias para el Barcelona. Por tanto chicos, vamos a ver a partir de ahora si cambia esta deriva bastante negativa y mueven los éxitos cuando se reanude las competiciones. Vamos ahora chicos a hablar de esta siguiente noticia y es que el aplazamiento de la Eurocopa juega a favor de la continuidad de Quique Setién en el banquillo del Barcelona. La pandemia del coronavirus continúa haciendo estragos en la población mundial y ha provocado la suspensión de la mayoría de competiciones de todo el mundo. La Eurocopa, al igual que la Copa América, fue aplazada hasta 2021, lo que según informa el diario AS podría jugar a favor del actual entrenador del Barcelona, Quique Setién. El ex del Real Betis se puso al frente de la plantilla tras la destitución de Ernesto Valverde, aunque él no fue la primera opción de los culés ya que Ronald Koeman confirmó que había rechazado al banquillo azulgrana. El motivo principal de su no al Barça fue la disputa de la Eurocopa con la selección neerlandesa, por lo que Setién podría tener una temporada más de margen para demostrar que posee las cualidades necesarias para seguir al frente de la primera plantilla. Aunque en el Camp Nou emerge otra posibilidad que también fue uno de los candidatos para sustituir al chingurri. Xavi Hernández, el exfutbolista, confirmó al magazine de La Vanguardia que su deseo es volver al club catalán. Y es que hicimos ya mención a todo esto en el video anterior. Vamos a hablar chicos de esta siguiente noticia y es que Coutinho pudo ir al Tottenham, aunque el técnico que había por entonces al frente de los Spurs lo evitó. El Barcelona se desprendió de Filipe Coutinho después del paso del jugador por el Camp Nou. Durante una temporada y media sin pena ni gloria, los culés realizaron un desembolso de 160 millones de euros que fueron directos a las arcas del Liverpool. Pero el brasileño no consiguió adaptarse al equipo y el Bayern de Múnich le dio cabida al jugador en forma de préstamo. Pero el Daily Mirror informa que la historia pudo haber sido distinta, ya que el Tottenham tenía cerrada su incorporación a la plantilla. Pero el entonces entrenador de los Spurs, Mauricio Pochettino, frenó la operación. El técnico construyó un equipo que llegó a ser el subcampeón de la Champions League sin grandes estrellas, con futbolistas que fueron creciendo dentro de la plantilla y el argentino entendió que Coutinho podía romper esa dinámica. No obstante, en Londres no se han olvidado del brasileño y podrían realizar una nueva ofensiva por él en el próximo mercado de traspasos. Aunque el alto precio que el Barcelona pueda pedir dificultaría la operación. De todas maneras, chicos, ahora al frente del Tottenham ya no está Mauricio Pochettino, sino José Mourinho. Por tanto, puede cambiar totalmente la situación. Vamos a analizar ahora, chicos, una entrevista que ha dado Marc-André Ter Stegen durante este confinamiento, en el que ha tocado varios temas de actualidad. El portero germano reconoció estar bien ahora mismo y dijo que aunque es una lástima que el campeonato haya tenido que parar, lo importante es el bien común. Comentó en palabras textuales. Por ahora lo llevo con mucha tranquilidad. Claro que me gustaría estar en el campo, luchando por todo lo que tenemos que pelear. Estamos en la recta final de la temporada y es una pena que se haya parado. Pero en este momento el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa. Nosotros no somos una excepción. Este confinamiento ha obligado a los futbolistas a ser responsables y seguir trabajando físicamente desde sus domicilios. El ex del Borussia reconoció que los preparadores del Barça hablan todos los días con los jugadores para estar al tanto de todo lo que sucede. Respecto al trabajo, estamos en contacto cada día con nuestros preparadores físicos. Es necesario mantener la forma, aunque todavía no se sabe cuándo vamos a volver a jugar, comentó Ter Stegen. En una respuesta típica además el alemán admitió que no tiene ni idea de fútbol y que solo ve partidos cuando son importantes o juegan amigos suyos. Comentó, no tengo ni idea, no veo mucho fútbol, solo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea. En la liga, por ejemplo, me pasa con los nombres. No sé cómo se llaman, pero después cuando me ponen el video me doy cuenta de que sé perfectamente quién es. Reconoció Ter Stegen. Aunque no es un experto en muchas cosas relacionadas con el deporte rey, tal y como dejó claro, el alemán sí puntualizó que le encanta ver el ambiente de los estadios. Para él, el Camp Nou es especial en comparación al resto de los que ha estado, comentó Ter Stegen. El Camp Nou es único, hay una mentalidad completamente diferente a la de Alemania. Allí cantan mucho más y se concentran en el equipo. La afición del Barça valora mucho más los detalles individuales, se vive más de sensaciones. Es diferente y me encanta. Me gusta, por ejemplo, cuando De Jong hace alguna cosa y la gente lo disfruta y lo celebra. Por último, el guardameta habló de su adaptación a España y a Barcelona, donde se ha integrado de manera fantástica desde el primer día. He intentado desde el primer día integrarme lo más rápido y lo mejor posible a la cultura española y catalana. Siempre me han hecho sentir muy bien, tanto a mí como a mi familia. Y hay cosas de aquí que me encantan, como la comida, el clima y el mar. A pesar de eso, también dijo que sigue siendo muy alemán en muchas cosas como, por ejemplo, la puntualidad. Por tanto, chicos, estos son algunos de los aspectos que ha tratado la entrevista con Marc-André Ter Stegen. Vamos ahora, chicos, a analizar unas declaraciones de Pierre-Emerick Aubameyang que se ha referido a su futuro. Y es que el gabonés se postula como uno de los nombres más sonados del próximo mercado de traspasos. Su contrato con el Arsenal termina en junio de 2021 y el jugador parece que no está dispuesto a renovar. Varios de los mejores clubes de Europa suspiran por hacerse con sus servicios. El cese de la vinculación con su club a final de la próxima temporada abarrataría una operación con la que ya sueñan equipos como el Barcelona o el Real Madrid. El Chelsea también mostró interés recientemente en su llegada a la plantilla, aunque parece que los dos grandes de la liga serían los destinos preferidos por el jugador de 30 años. El franco gabonés ya se dejó querer en el pasado por los merengues y el Barça podría ir a por él en caso de que las negociaciones con el Inter de Milán por Lautaro Martínez no lleguen a buen puerto. Y Aubameyang, consciente del interés de varios equipos en su contratación, dejó la puerta abierta a una posible extensión de su contrato en una charla virtual junto a Kevin Prince Boateng. Comentó, Los seguidores del Arsenal me preguntan si voy a renovar, me queda un año todavía de contrato, estoy tratando de que se llegue a un acuerdo. Por tanto chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con Aubameyang, pero está en negociaciones, así lo reconoce, para renovar por el Arsenal. Y vamos ya con la última noticia y es que una televisión francesa, aunque parezca mentira, cometió un error muy grande con Messi. Os lo contamos, ¿recordáis al imitador de Leo Messi? Se trata de Reza Parastesh, un joven iraní que se gana la vida haciendo bolos, haciéndose pasar por el crack azulgrana. De hecho, se ha metido en más de un lío por pasarse de listo, como la denuncia que 23 mujeres interpusieron contra él por engañarlas y mantener relaciones con ellas. Bueno, eso ahora no viene a cuento. Esta vez, Parastesh no ha sido noticia por algo que haya hecho, sino por lo que ha hecho el canal de televisión francés M6. En uno de sus informativos, la cadena informaba sobre las donaciones que habían realizado algunos cracks del deporte, como Roger Federer o Leo Messi, cuyas fotos aparecían al fondo de la imagen. Y ahí viene el fallo épico. Quien aparece junto a Roger Federer no es Leo, sino su imitador. Sin querer ir de listos y reconociendo que el chaval se parece a Messi, creemos que así a lo lejos se distinguen bastante bien. Y es que aquí podemos ver que el imitador de Messi tiene un parecido bastante importante con Messi, pero se puede diferenciar. Excepto en esta cadena francesa, en el que no se dieron cuenta de que no era Messi el protagonista del vídeo. En fin chicos, nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias, así que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. Hasta la próxima.